Bienvenidos a todos los encantados y enamorados por Barbie a un nuevo video. Hoy les tengo a una bióloga marina. Ella es Barbie bióloga marina. El número del modelo de esta Barbie es HMH26 y la fecha de lanzamiento de esta Barbie fue en diciembre de 2022. Barbie bióloga marina es una profesión que observa la vida bajo el mar y trae un laboratorio móvil. Se puede vestir esta Barbie con su equipo de snorkel para bucear con imaginación. Puede guardar todas sus cosas dentro de su laboratorio móvil. Es una Barbie perfecta para quienes aman el océano y la vida marina. Y obviamente pues está más que bienvenida a la colección porque aquí nos encanta todo lo que tenga que ver con el mar. Y así que pues, ¿por qué no? Vamos a abrir a esta Barbie preciosa que ya me comen las ansias de ver qué tanto trae. Vean nada más. Ahora sí vamos a empezar a quitar todo esto que está súper, súper padre. Vamos a ver, bueno, como siempre saben, todos los juguetes les ponen cosas como si no quisieran que nunca, nunca se abrían. Pero bueno, aquí trae una tabla donde apunta todo lo que está, sus datos que está recopilando del mar. Y bueno, aquí trae otro cincho en la cabeza. Dos cinchos. ¡Vean nada más! ¡Guau! ¡Está preciosa! ¡Vean la carita! ¡Guau! ¡Miren! Como ven, pues obviamente es de plástico rígido. Y bueno, esta trae una posición en una mano un poco más doblada, más flexionada y la otra más recta. Sus piernas son de plástico, como ven. Este bikini es igual de plástico, no es tela, pero lo que sí es tela es el chalequito este que tiene. Obviamente se le puede quitar para poderla meter a bucear solamente con el bikini. Que vean, ahí trae un delfín. Como dibujo, está muy bonita. ¡Veanle la carita! ¿A poco no está preciosa? Vean, y trae su coleta. Bueno, aquí trae los cinchos que ahorita se los vamos a cortar. Pero vean, bueno, tiene un poco mejor cuidado el cabello. Obviamente si le hacemos así, sí vemos que está todo trasquilado. Pero bueno, ahí está. Y vamos a ponerla por aquí. A ver, sentadita, ¿se puede? Ah, más o menos. No, casi. Ok, ahorita buscamos una base para poderla poner. Y vean. ¡No, me encanta! ¡Vean esto! Es como una pecerita. Me encanta. Vean, vean, vean nada más. Miren, miren, miren esto. ¡Está genial! Ahora vamos a sacar esto que está con una liga que parece ser un coral. ¿Eh? Es el coral. También, y lo podemos poner ahí en la pecera. Y trae un pececito. ¿Ya vieron? Eh, trae, aquí está su equipo para poder bucear. Miren, aquí están para bucear sus zapatillos. Aquí está su máscara, que obviamente no trae nada aquí, pero bueno, es una máscara. Ahí me queda a mí. Ahí, miren, ahí me queda. Dijimos de jugar y le mostremos todo lo que trae. Aquí ya se zafó, miren, es un microscopio y es para que analice todo lo que ve abajo. Y una canastilla. Ok, vamos a sacar mientras esta. ¿Y saben qué? No me traje nada para poder cortarle. Es un voto. Pero bueno, son las vidas. Vean, vamos a abrir esto. Ay, tiré las calcomanías. Miren, traía esas calcomanías, obviamente, tal vez para ponerlo en sus apuntes, como recopilar todos los datos. Y vean, ahí puede guardar absolutamente todo. Podría guardar aquí sus zapatillos. Aquí podría su máscara, tal vez. Acá su microscopio. Bueno, el chico es que ahí puede guardar todas sus cosas. Está genial. Me encanta. Y pues vean, está a su tamaño real. Déjenme ver si se puede cerrar esto. Sí, obviamente se tiene que cerrar. Bueno, saquemos esto mientras. Y aquí, vean los detalles. Vean los detalles de la maletita. Como si fueran sus candaditos, sus broches. Vean. Bueno, son ficticias esas rueditas, pero bueno, ahí están. ¿Eh? Y aquí está para agarrarlo. Como el maletín de Nancy, que me encantó. Bueno, si ya está el video en el canal, vayan a verlo. Y luego, vean. Aquí está. Aquí agarra su maleta y se va. Puede agarrar así por atrás y se va. Ok, ya yo quiero jugar aquí. Pero bueno, vean esta hermosura. Pukun está súper bonita. Véanla. ¡Guau! Me encantó que el chaleco vean. Acá es rosa y acá es verde, pero con el detalle rosa en medio. Y esta pequeña franja color como verde. Me gustaron los colores combinado. O la combinación de los colores. Luego, pues, esta tabla la puedes agarrar aquí para sus apuntes. Si le cabe o no. Ay, creo que no. Bueno, por ahí se ve. O como la Barbie que ya tenemos en el canal que también trae una tablita como esta, que es la entrenadora de fútbol. También aquí, por aquí les voy a dejar el video por si no han visto ese video. Esa Barbie también está muy bonita. Que siento que se parece a ella. Vayan y véanla y díganme si se parece. Y déjenmelo en los comentarios. Yo creo que esta muñeca vale mucho la pena para quienes les gusta la vida marina. Bueno, acá están las otras cosas que no se pueden quitar. Ya pude sacar la cámara. Miren, aquí está. Véanla, ahí está. También trae la estrellita. Esta estrellita no quiere salir. Listo, listo, vean. Está genial. Vean, qué bonito. Oigan, este es otro como material. Miren, como que se dobla. Como una pequeña goma. No sé cómo explicarlo. Pero vean, pues está bonito. ¿Qué accesorio fue el que más te gustó? Me encantaría que lo dejaras en los comentarios. Me gustaría que me dijeras si ya la tienes, si no la tienes. ¿Qué le has pedido a Santa? Si te llegó algo de Santa de Barbie o no. Me encantaría que dejaras tu precioso like y que te suscribieras para que nos veamos en cada video que suba. Y pues ahora, en este video, esta Barbie les dice adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!